Y metiendo las manos al fuego por Anet Kuburú, te confirmo, te reafirmo, es cierto. Esas declaraciones del señor Alfredo Adame, pues mi reacción a estas ofensas, a estas calumnias en contra de mi persona y que además afectan a mi familia directamente. Que una tipa amargada que está infelizmente casada inventó. Al final, pues siento también que ella está odiando a la persona incorrecta. No sucedió lo que ella piensa que sucedió. Aquí alguien la está protegiendo. Y luego pues corrían los rumores y corrían este y el otro hasta que me aboqué y quién la protegía y descubrí quién la protegía. En medio de la controversia generada por las afirmaciones de Anet Kuburú, acusando a Andrea Legarreta de perjudicar las trayectorias profesionales de otras personas, Alfredo Adame nuevamente arremetió en contra de ella, alegando que Legarreta habría intentado sacarlo del programa, hoy, cuando ambos serán conductores. Alfredo Adame respaldó a Anet Kuburú contra Andrea Legarreta, tildándola de, vil, perversa y malvada. El intérprete volvió a criticar a su antigua colega, con quien compartió labores en, hoy. ¿Qué opina sobre esta polémica postura? Durante varios años, el polémico actor ha expresado críticas hacia su ex colega. Incluso, en su momento, Andrea advirtió sobre posibles acciones legales ante las constantes referencias despectivas de Adame. ¿Estas tensiones llegarán a un enfrentamiento legal? En esta ocasión, Alfredo se valió de la polémica entre Legarreta y Anet para volver a abordar el tema de la presentadora. Afirmó que Kuburú habló la verdad y que él sería una de las personas supuestamente perjudicadas por las acciones de Legarreta. Con los ojos vendados y metiendo las manos al fuego por Anet Kuburú, te confirmo, te reafirmo, todo lo que sea confirmar, afirmar y avalar, que lo que dijo Anet Kuburú es cierto y le faltó, expresó en una entrevista con Michelle Rubalcaba para el canal de YouTube Mitch TV. ¿Esta declaración intensificará la polémica entre los involucrados? Indicó que desde que la conoce, la ha percibido como alguien de mala índole debido a su actitud hacia él. Según Alfredo, la razón por la que colaboró con ella durante un tiempo y solo expresó en una ocasión su disgusto, fue porque siempre demostró tener el talento necesario para la televisión y el teatro, y no había razón para excluirlo de los proyectos conjuntos. Agregó que desde que ella la conoce, la ha considerado como una mala persona por la forma en que intentó comportarse con él. Según palabras de Alfredo, el motivo por el que trabajó con ella por un tiempo y evidenció únicamente en una ocasión que le caía mal, fue porque siempre habría demostrado que tenía el talento para estar en televisión y teatro y no había motivo para que lo sacaran de los espacios en los que compartían créditos. Adame no vaciló en calificarla con términos como mala, egoísta, y otros adjetivos negativos, tales como mala persona, envidiosa, egoísta, sin talento, sin habilidad, sin destreza, baja, vil, perversa, malvada. El protagonista de Bajo el mismo rostro, relató que cuando compartieron trabajo en el programa Hoy, los problemas surgieron casi desde su ingreso, ya que se convirtió en la figura destacada, es decir, quien le daba el rating al programa matutino. ¿Cómo impactarán estas fuertes acusaciones en la percepción pública de ambos actores? De acuerdo con lo expresado por Adame, Andrea se habría disgustado por esto y supuestamente, arremetía, proponiendo su salida del programa. Este presunto conflicto habría perdurado durante 19 años. Alfredo afirmó, esta mujer pasó años dañando las carreras de los conductores. El actor reveló que la razón de su salida de Hoy, fue la fatiga crónica, presuntamente atribuida a su incapacidad para soportar a Andrea Legarreta. A partir de entonces, no pudo recuperar su estatus como el Golden Boy de Televisa. La enemistad entre Alfredo Adame y Andrea Legarreta se intensificó después de que él fuera su padrino de bodas. En múltiples ocasiones, Adame ha expresado críticas hacia Legarreta, responsabilizándola de su salida de Televisa. Uno de los momentos más polémicos de su relación ocurrió cuando, en un sketch en vivo en Hoy, Adame le gritó a Legarreta, quítate, per... Según el actor, esto se debió a su antipatía hacia ella. A pesar de haber sido cercanos amigos años atrás, Adame fungió como padrino de bodas y la condujo en automóvil hasta la iglesia para su matrimonio con Eric Rubin. Con el tiempo, la relación se deterioró, y el actor ha reiterado su desprecio hacia Andrea, llegando incluso a expresarle deseos negativos debido a su comportamiento pasado. En respuesta, la presentadora ha reaccionado pocas veces ante estos insultos, y la última ocasión que se pronunció al respecto fue para anunciar su intención de demandar a Alfredo Adame por las numerosas agresiones verbales. Además, solicitó a los medios que dejaran de cuestionar a su antiguo colega sobre su relación, ya que cada vez que lo hacían, él aprovechaba para proferir insultos. Amigo, la controversia en torno a este asunto ha alcanzado un nivel preocupante, y parece que la situación está saliendo completamente de control, especialmente debido a las acusaciones que están empezando a afectar a las hijas de Andrea Legarreta. Lamentablemente, hay un tercer elemento vinculado a Andrea Legarreta desde hace 25 años. Lo más preocupante de toda esta situación, es que han surgido más personas que afirman que esto ya era de conocimiento público. La incertidumbre sobre lo que sucederá aumenta, ya que Bernardo Gómez, quien es una figura destacada en Televisa, aún no ha emitido comentarios sobre la polémica. Adicionalmente, recordemos que el señor está casado, y no se sabe si esto le acarreó algún inconveniente, la verdad, ya que él y Andrea Legarreta no han emitido comentarios al respecto. Como que tampoco quieren involucrarse completamente en este tema, le es bastante complicado llegar a una conclusión. Pero en Internet... Sí, ya están empezando a realizar estas comparaciones de Bernardo Gómez con una de las hijas de Andrea Legarreta. Creo que están insinuando que es su hija, Leslie Bardano Gómez. Por otra parte, Annette Kuburu está ausente y no ha vuelto a referirse en absoluto al tema. Parece que ha optado por el silencio en medio de toda esta controversia, que ha ido tomando más fuerza, incluso con la aparición de nombres adicionales que presuntamente conocen lo que Annette Kuburu mencionó en aquella entrevista. ¿Cuál crees que sea la razón detrás de la decisión de Annette Kuburu de no abordar nuevamente el asunto? Esta es una imagen que compartió Annette, acompañada de un mensaje que dice, siempre habrá alguien que dude de ti, solo asegúrate de que esa persona no seas tú. Es como un pequeño recordatorio, insinuando que no todos necesariamente creerán lo que ella dice o ha dicho. Y es evidente, ya que mucha gente actualmente tiene dudas en relación con lo expresado por Annette en esa entrevista sobre Andrea Legarreta. En uno de los comentarios que captó la atención, fue la de esta persona que menciona, Adame lo dijo desde hace mucho tiempo, Fer del Solar que en paz descanse, Cintia Urias y tú, no pueden estar equivocados, si no hablas esa mujer seguirá haciendo daño que bueno que eres valiente y hablaste. Es decir, varias personas conocidas, como Fer del Solar, que en paz descanse, también estaban al tanto de esta situación. ¿Sabían acerca de lo que Andrea Legarreta le hizo o hizo a Annette Kuburu? Por eso, la atención de todos está centrada en lo que Annette Kuburu pueda decir en los próximos días. Sin embargo, hasta ahora, no ha hecho ninguna declaración adicional. Parece que ha decidido no opinar más al respecto y dejar las cosas como están después de expresar lo que tenía que decir. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.